En las aguas tranquilas de Australia y Nueva Guinea, habita una criatura fascinante y enigmática, la tortuga de cuello de serpiente, conocida científicamente como Chelodina rugosa. La Chelodina rugosa se distingue por su largo cuello, que puede ser casi tan largo como su caparazón. Esta adaptación le permite respirar en la superficie mientras su cuerpo permanece sumergido, una ventaja crucial en su hábitat natural. Estas tortugas prefieren los ríos, lagos y pantanos de agua dulce. Son expertas cazadoras, utilizando su cuello largo para capturar presas como peces pequeños, insectos y crustáceos. La reproducción de la Chelodina rugosa es un proceso fascinante. Las hembras ponen sus huevos en la orilla, donde permanecen enterrados hasta que las crías emergen y se dirigen al agua. Este ciclo de vida asegura la continuidad de la especie en su entorno natural. Aunque estas tortugas son resistentes, enfrentan amenazas significativas debido a la pérdida de hábitat y la contaminación. Es crucial que tomemos medidas para proteger sus hogares y asegurar su supervivencia para las futuras generaciones. La tortuga de cuello de serpiente, Chelodina rugosa, es un testimonio de la increíble diversidad y adaptabilidad de la vida en nuestro planeta. Al aprender sobre ellas, podemos apreciar mejor la importancia de conservar nuestros ecosistemas acuáticos.